Ella es Yadira Mora, hace poco se pensionó y ahora recibe como parte del monto del ROP, Régimen Obligatorio de Pensiones, unos 23 mil colones, monto que recibirá durante al menos 15 años, porque no le permiten retirar todo en un solo tracto. 15 años más o menos, y que va a estar uno en 15 años ya, aparte de eso, la devaluación que va teniendo el colón, 23 mil colones. Por favor, es demasiado poco. Yo estaba muy brava, bueno, me enojé mucho con la gente que trabaja en la operadora, pero dicen que es una ley y no hay manera. Le digo yo, ¿en sala cuartazo? No, no se puede. Han hecho muchos sala cuartazo y no hay manera, porque es una ley, no se puede. Al igual que ella, hay muchos pensionados que están molestos por eso, ya que el monto que reciben es tan bajo que no les sirve de mucho debido al costo de la vida. Eso ha quedado reflejado en la sala constitucional. Entre el 2018 y los primeros tres meses del año, la sala cuarta ha recibido 83 recursos de amparo en contra de esa medida. La pretensión de ellos siempre ha sido que se les permita retirar lo que ellos tienen ahorrado en el régimen de pensiones complementarias obligatorias. Esa ha sido la pretensión de ellos. La sala conoció el año pasado cerca de 60 recursos y este año ya ha conocido 23. De acuerdo con el presidente de la sala, todos han sido rechazados. La posición de la sala es que en estos casos no existe una afectación al derecho de propiedad toda vez que la persona no se le priva. En segundo lugar, se le permite escoger la operadora dependiendo los rendimientos que cada operadora. Lo que sí la sala no admite es que se entienda que esto se trata de una especie de certificado de ahorro a plazo donde uno puede retirar el dinero cuando vence el certificado. Aquí lo que se trata es precisamente de un régimen que viene a complementar la pensión del primer pilar del régimen de seguridad social, que es la pensión que en términos generales recibe la población que es la que otorga la Caja Constituyente de Seguridad Social por invalidez, vejez o muerte. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto que pretende que paguen por el ROP en un solo trato.